Chillán Poesía es una actividad que se realiza en Chillán desde hace 17 años y que convoca a los poetas de nivel nacional e internacional. Este año decidimos hacer una convocatoria más que nada femenina para este Chillán Poesía para homenajear a Violeta Parra en su centenario. Elegimos también para el cierre de la actividad la Casa Museo Violeta Parra precisamente por lo mismo, porque queremos hacer de la figura de Violeta Parra un baluarte, tanto para la mujer chilena como también para la gente, para el público en general. Que sepan más allá de la canción de Violeta Parra, que sepan más allá de la arpillera de Violeta Parra, que sepan de Violeta poeta, porque sus canciones son puramente poesía. Es por eso que este año y para el cierre hemos invitado a una especialista en la investigación de Violeta Parra que es Paula Miranda, que estuvo con nosotros y que nos deleitó con su estudio, que es muy práctico por lo demás y es muy llano, tiene un vocabulario bastante llano. A Rosa Betty Muñoz, una gran poeta también, y a Ana María Baeza, quien hace rimas y ha hecho libros en torno a la Violeta Parra enfocado a los niños, precisamente a los niños, para que estas nuevas generaciones conozcan más de la Violeta. Estamos muy felices, muy contentos de poder estar acá en la Casa Museo, de poder traer a los payadores, que son representantes de la música folclórica, uno de los representantes más importantes a nivel nacional, que son Hugo González, Fidel Améstica, los hermanos Torres, Gabriel y Rodrigo Torres. Y para nosotros realmente ha sido una experiencia maravillosa poder contar con todos ellos, con Carlos Cociña, con Carmen Avendaño, también estudiosa de la obra de Violeta Parra entre otras también poetas del grupo literario, poetas de la provincia, que puedan compartir sus experiencias, su poesía, a través de la obra de Violeta Parra. Estamos aquí en la Casa Museo de Violeta Parra, celebrando el centenario de su fallecimiento, todo esto inserto en la versión 17 del Festival Chillán Poesía. Nosotros somos el grupo literario Ñuble, el segundo grupo más antiguo de Chile en literatura, y nos decidimos este año por la figura de Violeta Parra para mantener y acrecentar su palabra que consideramos extraordinaria. Ese es el marco de esta celebración. Quisimos hacer una señal con los orígenes de Violeta. Sabemos que ya Violeta es muy universal, ya no nos pertenece, pero de todas maneras están sus raíces acá y eso lo considerábamos como un signo muy importante. Y un signo del cual nos tenemos que empoderar todavía, entender que Violeta hoy día está más viva que cuando murió. Se está haciendo cada día más grande y eso tenemos que entenderlo muy bien los ñublenses para poder empoderarnos de esto y proyectar aún más su palabra y su canto. En el momento de la visita de ahora, abril 2017, a San Carlos, hemos venido a cerrar un congreso que se llama Chillán Poesía y aquí nos recibieron en la casa, museo Violeta Parra, con un de fondo, un mural hecho por la alfarera de Quinchamalí, precioso, del que yo había escuchado hablar, había escuchado hablar a la restauradora del mural, pero no había visto el mural y quedé impactadísima con el trabajo ahí hecho por artesanos y por el cariño de Quinchamalí, de Chillán y de San Carlos. Saludos para todos mis coterráneos sancarlinos, agradecido, encantado de estar acá, un recuerdo de mis profesores, yo estuve en el colegio Francisco Enrique y me fui hace años, el año 90, me fui a estudiar a Santiago, vivo allá, pero ejerzo el arte del payador y oportunidad que tengo, vuelvo acá, como en esta que volví ahora, feliz, porque se generó una instancia de poder homenajear la figura de Violeta que se está homenajeando en todo Chile y en el extranjero. Eso es muy importante, que se sepa que en San Carlos también que Violeta no es de aquí, no más, es de todas partes. Y nosotros los payadores nos sentimos felices, agradecidos, honrados de participar de esta instancia, agradecer al Grupo Literario Ñuble también que generó este encuentro artístico donde podemos reencontrarnos con nuestra gente, con la poesía de Violeta, con la poesía que nos pertenece a todos también, que es el arte del payador. Dentro de mi casa dio su fruto generoso, dio su fruto generoso. De su ramaje frondoso la cosecha fue grandaza, la cosecha fue grandaza. Pero el tiempo siempre pasa, aunque sea sin querer, cuando la fue a recoger, por donde las dejé yo. Vuelvo a cantar en mi nido, vuelvo a cantar en mi nido, y al estar de vuelta es como si nunca hubiera partido. Y al estar de vuelta es como si nunca hubiera partido. aquí traigo un ramillete, aquí traigo un ramillete de azares al bello ruedo, y con mis hermanos puedo volver a los diecisiete. Hoy me vestí de poeta, rodigo torres garrido, y a este poético nido, vine a cantar por Violeta. Como una bella saeta, estos versos hoy se entonan, nos aplauden, nos perdonan en la calle, en el teatro porque le cantamos cuatro cantores que reflexionan. Violeta, quiero tu nombre, Violeta, quiero tu nombre, la furia de tu querer, tu carácter de mujer en mi corazón de hombre. Quiero que tu voz alfombre, cada memoria tan trunca, sobre este país que funca, la moral y el victimario, mientras en tu centenario te oyes más joven que nunca. soy Gabriel Torres Garrido, y hoy vengo a cantar a usted, y a muchas que tengo sed, gracias por haber venido. si hoy me acompaña el sonido, haré sonar mi instrumento, se ha formado un casamiento, de música y poesía, y aquí llegamos hoy día, según el favor del viento. Se confiere en la presente institución al Grupo Internacional Íñume, en reconocimiento a su aporte al desarrollo de la cultura, de la actividad poética denominada Volver a los 17, después de ir a un siglo. afectuosamente y con el mayor aprecio del alcántico consejo municipal, otorgado el 28 de abril de 2017, y en el marco de la conmemoración del centenario del natalice de Betamarro, una ingeniería pura alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También le vamos a entregar el libro de nuestra comuna, que tiene fotos de folcloristas, gastronomía, edificios, patrimonios, nuestra guía turística, donde está nuestra violeta encabezándola. Ya hay algunos comentarios que se hacen sobre ella.